Para ti será la misma historia Olvidarte de mis besos y eso es todo Otros labios llegarán hasta tu boca Y otra historia vivirás del mismo modo Pero yo que al corazón le di sentencia De adorarte mientras dure nuestra vida Seguiré siempre esperando que algún día Te canses de vivir tantas historias Y verás cuando resurja en tu memoria El recuerdo de las noches que pasaron Que otra historia de amor no te ha brindado Quien te quiera más, siempre más, mucho más Siempre más, mucho más Para ti será la misma historia Olvidarte de mis besos y eso es todo Otros labios llegarán hasta tu boca Y otra historia vivirás del mismo modo Pero yo que al corazón le di sentencia De adorarte mientras dure nuestra vida Seguiré siempre esperando que algún día Te canses de vivir tantas historias Y verás cuando resurja en tu memoria El recuerdo de las noches que pasaron Que otra historia de amor no te ha brindado Quien te quiera más, siempre más, mucho más Siempre más, mucho más